Let's get in love! Estamos aquí, la segunda jornada de leyenda. Estamos con unos grupos más de moda del rock español. Y del folk español... Es verdad. Y... estamos con de boca empezamos como estáis muy bien muy bien cansados ya empezando con la quinta cerveza o sexta o décima en serio y nada bien bien mucha mucho calor y mucho y mucha mucha gozada muy contentos por todo el recibimiento tanto en el escenario como en la firma que hemos acabado de hacer con tnt que la verdad que ha repasado lo que nos esperábamos porque se ha vendido una burra de merchandising nada más que palabras de agradecimiento hacia todos los que estabais en el concierto y los que estabais en la firma ahora también como ha ido el concierto muy bien mucho bueno muy bien a ver a mucho calor muy cálido algún inconveniente como por ejemplo que el violín hemos tenido algún que otro problemita y desde aquí pues bueno la próxima vez en leyenda seguro que todo va mucho mejor a ver ha sido un concierto de o sea las cosas como son la gente ha estado entregadísima de fin pero hemos tenido un problema con el violín que lo solucionaremos para la siguiente porque va a haber siguiente o sea no puede ser que no haya siguiente así que nos encantaría nos encantaría este está claro que nunca se sabe no pero nos encantaría volver claro y si no como fans vamos a volver seguro porque es un festival que nos gusta siempre muy bien bueno hablando ya un poco sobre el disco vive 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 ese detalle bien dicho es vuestro tercer disco es el 100% folk del grupo antes era un poco más metálico y tal como meses ya fuera como valoráis el resultado de este del disco en tanto a venta tanto opinión del público tanto en directo la verdad que claro contestar a esa pregunta luego de ver el recibimiento que hemos tenido en leyendas pues suponemos que la respuesta de la gente lo que le hago le ha molado el disco pues suponemos que es buena no yo creo por lo que hablas con los fans y que te comentan creo que es un disco que ha tenido una una acogida buena y por nuestra parte también es un trabajo que nos gusta mucho y que bueno y que siendo un poquito las bases también de lo que el época que vemos que sea en el futuro que siempre acabas cambiando algunas cosas de cara a un trabajo a otro del ser que es a este también se me cambio pero eso pero es un trabajo que estamos muy satisfechos y luego el hecho de que tenga también novela y disco es un formato que nos gusta mucho y mucha gente nos comenta que le sorprende esa vertiente doble y bueno y muy satisfechos y un orgullo brutal de que gracias a ese trabajo podemos estar en leyendas haciendo esta entrevista en en tnt y muy contentos la verdad que sí a nivel de letras vosotros siempre tenéis la característica de que sois una fiesta en directo eso es postureo esto es red bull está vacía para el like de facebook está vacía y tenéis una mezcla entre una letra de fiesta pero también un poco de conciencia como se gesta una letra de la época como digamos que no tenéis pasar pasados de ser muy fiestero puede ser muy serio las de fiesta antes de salir y la de pensar luego la resaca mierda ayer la lié joder ahora que tengo que hacer política desde hace desde el primer momento desde que la época surgió pues siempre nos ha gustado jugar con esas dos vertientes entonces pues se nos han dado bien las dos y que es verdad que nos movemos mucho más a gusto como peces en el agua con las vertientes de fiesta y más y más bueno de que luego en directo se nota de que es lo que funciona bien y bueno muchas veces ves que en directo lo que la gente pide es venir a un concepto de época y sacar su cerveza y tirar al aire y hacer un poco y beber y no quiere que comiese las retras reflexivas sino que viene a directo en ese espíritu de vamos a liarla y tal pero nosotros como músicos tampoco nos gusta siempre encasillarnos en eso y muchas veces nos gusta como demostrar entre comillas que también podemos dar esa vertiente seria aunque luego un directo no la toquemos jamás no pero un poquito para decir también sabemos hacer música seria y letras que vayan un poquito más allá de yo controlo que nos encanta en 2018 ha sido muy productivo está siendo muy productivo está aquí en leyendas ya es bastante también con la novela como ha comentado y creo que habéis también colaborado con mago de hoy en algo en algo como veis el estado de forma de la banda durante todo este año que ha sido uno para el grupo pues mira la verdad es que esta gira está siendo un auténtico una auténtica locura un auténtico sueño porque llevamos no sé cuantísimas fechas nos hemos recorrido media península mogollón de horas de furgoneta y sobre todo fechas de auténtica calidad y auténtica locura es decir de llegar y ver pues lo que ha pasado hoy aquí en leyendas de la carpa de bueno hemos tocado en el escenario del camping que bueno que es por donde empiezan muchas bandas pero realmente en la época hemos tocado allí super encantados y la carpa estaba a petar es decir el sonido de nos ha contado nuestro técnico que el sonido no llegaba al final y que era una putada porque no la gente del final no no podía enterarse porque porque no llegaba les habrá molado porque habrán dicho deben tocar bien que es una pasada allí y si lo que comentabas de mago nos están echando un cable vamos una maravilla si la verdad que tenemos la gran suerte que cuando hemos tenido la oportunidad de tocar por ejemplo hemos tocado con el lago con sauro un saludazo y la verdad que tenemos la gran suerte que cuando hemos estado con ellos no sólo en el concierto sino en backstage dialogando con ellos son bandas con las que hemos crecido y se agradece mucho que cuando estás con ellos que te hablen bien que digan hemos escuchado tu disco nos gusta que nos den esa oportunidad que nos aconsejen y la verdad que es un lujo cuando conoces a tus ídolos y te tratan bien ahora lo hablamos como si fuera realmente pues algo con lo que bueno pero realmente es algo que es muy fuerte hace nada lo piensas y poder estar compartiendo camerino iba que estéis con la gente de sauro aunque tocan esta noche que lo van a reventar como siempre con el fuego y lo van a quemar todo y con mago el otro día ayer o antes de ayer creo que fue en soto del real que había unos cinco mil personas una barbaridad reventado y que nos den esa oportunidad de estar ahí o sea que la gente que admiramos nos estén dando esas oportunidades claro como que te medio acostumbras pero en cuanto te paras en cuanto te sientas en tu casa y llegas después de tantos conciertos y tal y tienes el destantería todos los discos que tienes ahí y yo estaba con esta gente por dios además nosotros por ejemplo nosotros no es por echarnos flores ni nada pero hemos hecho bolos o sea hemos comido mucha carretera y hablando mal perdí me pones un pitido sin un taco pero hemos comido mucha mierda en muchos bolos ahora pones el pitido hay mucha mierda de bolos de que yo por ejemplo me acuerdo estaba en una tarima y tenía el techo que me llegaba y no podía ni moverme porque si saltaba tenía el techo saber literalmente entonces claro luego de conciertos como esos que no digo que estén mal que es lo que hay que hacer al principio cuando empiezas ver esto lo que ha pasado en el leyendas hoy de lo que pasó con mago de lo que pasa cuando tocas con grupos como estos es que es un orgullo muchas veces ni es que ni nos lo creemos y no lo queremos una maravilla a raíz de aquí habéis tenido mucho éxito tanto aquí en lindas como este año pero es que realmente yo creo que el full metal claro lo que es la etiqueta de full metal se vende mucho al full metal europeo en inglés y realmente parece que en españa no esté explotado pero luego hay bandas que funcionan de maravilla y repetimos el caso de sauron por ejemplo que lleva un mogollón de años mago por ejemplo cortos antes que pasa que el full metal digamos como tal etiqueta pues ya suena a europa y a tocar en inglés y cantar en inglés dos veces que en españa todavía no pero pero realmente hay muchos hay un mogollón de bandas llevamos años haciéndolo y sí que es verdad que en el circuito así que estamos resurgiendo ahora en el circuito más underground aunque estemos creciendo y es una maravilla así que es verdad que la época somos un poco lo que estamos estamos yo pienso muy humildemente que estamos digamos rompiendo un poco el tema del género por cantar en castellano porque no realmente no hay muchas más grandes al duje y alguna más que podríamos nombrar tal y como lo veo yo bueno eso es opinión mía no como que está la vertiente entre comillas del full metal española por decirlo de una manera que son aposauron celtas cortos arzamandi de voz limpia fall rock fall metal y tal y luego está la presidenta europea que es mucho más heavy con culturales y tal entonces como que la época hemos intentado siempre evidentemente el momento que canta en castellano está claro que esa influencia del mago y sauron está ahí y no la voy a negar jamás ni nadie pero sí que también como acercarnos un poquito al sonido europeo y no renegar de él porque nos gusta mucho y tal sí que es verdad que parece que en españa de la sensación de que el full metal a lo mejor no está tan activo como en países centro europeos y norte europeos porque realmente ya sólo el idioma pero 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 puede ser la sensación pero funciona no es que funcione bien se funciona de maravilla y llevamos llevamos unos años desde a lo mejor hace tres o cuatro años que está de moda o sea es una moda realmente hay festivales por toda españa que hacen es decir que hacen temática de este género y la verdad es que encantados claro y juego de tronos viking se contribuyen mucho como a democratizar o normalizar como o sea tú por ejemplo te ves en un festival un tío con una falda y un cuerno y hace quizás 10 o 15 años dices este es un colgado y lo ves ahora y dices qué épico que medieval que crack y eso es por la normalización de ese tipo de vestimenta que vamos de monjes tío vamos de monjes vestidos y la gente no se ríe y yo flipando y la gente le gusta y eso es por algo es porque está cambiando algo a calor no te acostumbras a calor eso te lo digo yo a villena creo yo a murcia y toda esta zona monalicante que estamos a españa españa es bueno españa claro pero en españa te vas a cantabria y de calor es un orgullo brutal porque hemos vivido estar o sea este año incluso estamos en el camping en el sol en el que hemos venido siempre porque yo por ejemplo vine por primera vez en 2013 entonces he venido casi todos los años menos un año que no pude venir y ya te digo y me acuerdo que íbamos al escenario camping al más reales a los principales digamos es que aquí es que hemos de tocar algún día aquí y este año poder poner aunque es un poquito la cabeza manteniendo esa esencia ante comillas de estamos en el camping sol pasando calor que estás en la tienda a los 12 del mediodía y no puedes estar pero lo hacemos igual y poder de ahí pasar a tocar aunque sea en el camping que nos encanta es que es un orgullo ver la carpa llena totalmente la verdad es que desde 2013 que llevamos viniendo yo creo que si alguna vez perdiendo años de vida ojalá sea ojalá sea ojalá sea si alguna vez tocamos en el escenario grande que ojalá fuera así seguiremos acampando en el camping sol porque de verdad eso tú yo me voy a la piscina de verdad no queremos renunciar nunca lo que somos y bueno igual luego meto con mis palabras pero yo creo que no yo creo que es que nos encanta es como un barco de atracciones venir aquí o sea que estamos encantados en el buen sentido perfecto ya si quieres ya para el último un saludo pues un saludo a TNT a todos los que veis esta entrevista a los que nos sigáis en redes y todo y 1,2,3 que os falquen y 1,2,3 que os saludo a TNT a todos los que nos sigáis en redes y 2,3 que os saludo a TNT a todos los que nos sigáis en